Llegamos al restaurante este muy mamón, se llama Manta, wey, Manta se llama el restaurante porque lo quieren buscar, Manta, muy rico Ya llegamos, wey, lo mismo, señor Leiva, pase por aquí, ¿no? y ahí vas ¿Qué onda, ras? Antes de empezar el siguiente video, quería recordarles que ahora estoy streameando en Nonolive Las pláticas las transmito aquí antes de empezar mi stream en Twitch Los horarios son todos los días de 7 a 9 o de 8 a 10 de la noche, como quiera, ahí anuncio en mi Twitter Así que, racita, no se olviden de ir para allá, es muy fácil localizarme, lo único que tienen que hacer es poner el ID 131313 y me van a poder localizar No se olviden de darle follow y bueno, nos vemos al rato ¡Ahora, puño! Siéntese de este lado, ¿no? Bienvenido al restaurante Manta de Chef Olvera Donde va a poder disfrutar una combinación culinaria de comida mexicana con toques peruanos ¿No? Comida mexicana contemporánea con toques peruanos y japoneses y ya, wey, por la racita de Perú, carnales, este, wey No creo que en Perú hayan comido algún platillo que sirvan acá, cabrón Pero, pues, estos vergas dicen que son, que tiene rasgos peruanos, wey Así que, tal vez, la servilleta las trajeron de Perú a un pedo así, wey, ¿no? El típico, ay, ¿de dónde nos visita y no sé qué? ¿Qué le traigo? Ya, pues, una botella de vino, wey Nada más que, pues, Perú, Perú y Japón se pueden ir a chingar a su madre Tráeme un mariatinto, wey No, el mariatinto es un vino bastante rico No es caro Ahí sí era caro, pero el vino generalmente no es caro, wey Ahí te ve el menú, wey Ni precios traía la chingadera, wey Y yo, ah Me dice, tenemos El viaje culinario del chef Es un menú de cinco platillos, ustedes los eligen, ¿no? Nada más no incluye la... Había una gringa de langosta Y otra mamada Un algo de guayú, wey Pero lo que sí te ponían eran los pesos Y no, de guayú te daban como pinche cien gramos Y en langosta te daban como ciento ochenta Una madre así, wey Y yo, no mames O sea, este está chingón porque es como una catafixia Realmente no sabes con cuánto te la van a clavar Yo estaba buscando palomas, gente Yo en el menú me centré en buscar palomas Y no existía ni una puta paloma, wey ¿No? Yo no sé si es que En Perú son más nice que nosotros Y tragan guayú, wey Y comen pura langosta y así Pero acá no había, mis estimados hermanos Era puro pinche New York Pulpos, camarones Y yo, wey, chingues mal Yo dije, no mames Gringas de langosta, wey Tortillita hecha a mano, ¿no? Yo imaginaba un pinche gringo, ¿no? Así con una pinche langosta ahí metida Yo dije, wey, wey, este es lo mío, wey, chingues Su madre lo gusta Y agarraban mi vieja Y yo pedimos de entrada Un pinche pulpo Que a fin de cuentas era pulpo así en sartén Y un sashimi Este, pinche pescado crudo Yo pedí la, la, la La gringa de, de langosta Y mi esposa pidió un New York ¿No? Vas bien a cabo regia Yo pinche vieja Te saca uno del norte Para que vengas a pedir carne Acá, chinga la madre Y te llevo un restaurante de carnes En Monterrey Y pides ensalada con pollo Pues quién verga te entiende Pero bueno, un New York Y yo, ok Pues nada Pedimos el pedo Empezaron a llegar los platillos Riquísimo A comida, no mames Cada pendejada que probabas Muy rica No sé qué tanto venía De influencia peruana Lo japonés sí se le veía Pero lo peruano de verdad Es que no conozco mucho De la comida peruana Más que el ceviche de ellos Que he comido es muy rico Este Y en eso llegan Las pinches gringas De langosta, wey Raza Me dio coraje, wey Ahí sí me dio que dije Es neta, wey Ay, chef Ay, chef De esta no te salvas, wey Porque te va a caer, wey Unos putos tacos Dos, wey Con tortillina Estía rosa, wey Langosta, eso sí Y queso Oaxaca Cualquier pinche queso Oaxaca Que puedas comprar En cualquier puto lugar, wey Sorianero Del Oxxo, wey De Walmart Algo así, wey, yo Leo No porque trae Langosta Va a hacer que esta verga No la pueda preparar En mi casa Con una pinche Tortillina Tía Rosa No te estés mamando Y yo, como si es el chef Volvera Pues que no se supone Que acá, wey Que pinche tortilla Pues suponía Que era hecha a mano O sea, eh Yo ya estaba casi Como que No mames, cabrón Me estás promocionando Esta mamada Y me traes esto, wey Y así Y dos taquillos Y dije, no hombre, wey Cuando me entere Cuanto cueste, wey Ojalá ya esté muy pedo Para que no me enoje Yo así, wey Bueno Como quiera Todo lo demás Estaba muy rico Empezamos a comer Me chingué Mis pinches quesadillas, wey X Platicando con mi vieja Pues pasándome la vida, no Tampoco era Era para que me Me amargara, wey Ya de mí Selvato Le digo, oye, wey Los pósteres Yo andaba como que Con un poco de monchis No, pues tenemos tres Tráeme los tres, wey Selvato se me quedan así Y mi vieja también Y yo Traigo el monchis activado, wey ¿No? Oiga, pero no quieres saber ¿De qué es? A ver, dime qué es, wey No, pues unos Unos platanitos fritos Y el otro un volcán De chocolate Este Y el otro un pinche pastel De no sé qué mamá De tres leches Tráeme los tres, wey Ah, perro Querían un pinche mamón Ahí está, wey Oh, está bueno Se va mi compadre Regresa con los tres postres Mi vieja la típica de Yo te voy a ayudar Si acaso te quito una mordidita ¿Para qué pides tanto? Obviamente, no Se atascó la mitad De cada postre como yo ¿No? Cada quien su pinche mitad Pues yo vengándome De lo de las pinches tortillas, wey Ya sí, wey A punto de pedir la cuenta Raza Ya sin vino Y viene mi compadre Ah, yo iba a tragar, wey Por copone Por supuesto, papá Yo iba a ingerir ¿Qué más? Ahorita voy a ingerir alcohol Llega el mesero, wey Con un pastelito extra, wey Y una velita Y me dice Muchas felicidades Ahí se lo traje De la cocina Y yo Ah, perro, wey Vine y me trajo más azúcar, cabrón Un pinche cuarto postre Y yo Oh, te mamaste Se me acaba de olvidar Lo de las tortillas, wey Y luego le atinó, raza A lo que más me gusta Si usted Un postre que me guste Es un pinche postre Hecho de chocolate Que lo rellenan de chocolate Que le ponen más chocolate encima Y que le traen un pinche más O sea, un pinche chocolate así HD, wey No, wey Dije, chingas a tu madre, wey ¿Qué más? Creo que Además, si no le tomé foto, wey Aquí están nuestras postres No le tomé postre al chiquito, wey Pero ahí está, wey Este es un pinche volcán Este es tres leches Con unos helados extraños, wey Y este platano frito No salimos del hotel La verdad es que no No salimos del hotel Este Aquí están, wey Los tres postrecillos O sea, como pueden No son la gran cosa Pero, por ejemplo Este pinche helado Era un helado de cacahuate Con no sé qué, wey Y este Y este helado era de frutos rojos Con no sé qué mamada, wey O sea, puras pinches cosas Acá muy, muy locas, wey Este es de Ah, este fue de ayer, wey O sea, este es un postre, wey Vean el tamaño de la cuchara, wey Ese es un Pie de limón, wey Me dice Le traigo pie de limón Y yo a huevo Pues uno se imagina Un pinche pie Un triángulo, no? Mames, trajo esto, wey Del tamaño de la cuchara, y yo Dije Y me trajeras el paño El pinche limón escondido, wey Ahí está, wey Trecientos pesos Entonces Ya llega Llega don verga Con ese postrecito, wey Este Ya me dice No, pues se lo saqué De ahí de la cocina Muchas felicidades Y prende la vela y todo Y me hace soplarle Y todo el pedo, wey Y yo no mames Pinche servicio mamalón Y yo Ah, la verga Tráeme la cuenta, no? Ya, hay que irse a dormir Se acabó el día, wey Hombre, compadre Que se cerca la cuenta Y que la traen Y que dije Ay, mamacita Ay, mamacita, compadre Dos personas Tres postres Una botella de vino Unas quesadillas Tía rosa Con langosta, wey Siete mil quinientos Baros, wey Cuatrocientos dólares Así con este silencio Incómodo También yo me le quedé Viendo la cuenta, wey Estaba así, wey Dije A la Verga, wey Y yo Se pudo que va a venir ahorita el chef A meterme el pito, no? O algo así Pues Te he perdido de incluir la acogida O que tú se la mames, no? Siete mil quinientos Baros, wey Ya así Ridículo, wey Ridículo, wey La neta, wey Pero muy rico Total, wey Rico, pues disfrutando Pues qué chingados hace uno, gente Ya estás ahí Ya estás abrochado No estás tan cerca De la De así como para salirte Y cenar, no? No estás tan cerca Las uñas aguanté, wey Digo, me las muerdo Pero no me las he arrancado, wey Pero aguanté con las uñas A pesar de 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 la presión y todo eso, wey Te da muy chida, Kimen, no? Wey La paz es que yo Fíjate, con mi esposa No salíamos solos, carnal Desde hace No sé Tal vez unos dos años Que no nos dábamos nuestro tiempo Entonces No es que No sé No es algo que te vas a dar Todos los meses O todos los años No, no lo vas a dar Y pues la ventaja de meses Sin interés y todo ese pedo La neta, raza O sea Yo dije, verga Está demasiado caro, wey Para mí es ridículo Si me gustan las cosas buenas Pero siento que hay un límite Para las cosas que uno debe pagar Y Yo me sentí así Como que era innecesario La atención era muy verga Y todo eso Pero es innecesario, no? No necesitas eso, no? Con una buena chela, carnal Y con una buena hamburguesa O un buen cortecillo Un pescado O lo que sea Estás más que feliz, wey, no? No necesitas sacar algo tan exorbitante Entonces A final de cuentas Pues lo Pues son meses Sin intereses y cosas así, wey Entonces, en fin Así siguieron las metidas de verga El día domingo No ayer Nos levantamos un poco tarde Fuimos al desayuno Y ya no había desayuno, wey La cara de frustración de mi esposa Por no pedir un huevo, wey Porque tenía que pedir del menú De la tarde Y yo no mames Y yo pues Le perdí algo más sustancioso Porque el pinche huevo Te lo van a meter carísimo Hoy Le dije Bueno, pues para que veas Vamos a desayunar, wey Para que te puedas chingar Tu puto huevito Cardales El día de hoy Unos huevos rancheros, wey Un par de huevos rancheros Con frijoles Y la salsa ranchera O sea, ni siquiera Totopitos cargan nada Doscientos ochenta pesos Y dije, wey Con doscientos ochenta pesos Te compras toda la reja de huevos Te compras cuatro tomates Cuatro chiles Cebolla Totopos Frijoles Para alimentar A un verbo de gente, wey Doscientos ochenta pesos Unos huevos rancheros, cabrón Ah, pero la doña Quería sus huevitos Entonces, bueno Pues hay que darle el gusto Son sacrificios que Que yo creo Que los van a entender Ustedes de grandes Ya cuando se casen Cuando andan En esas relaciones Es como que Digo, cuando El aposiliado Obviamente no siempre Se puede Pero pues si la Si hay la posibilidad De poderle dar algo Algo así A las personas Que quieres Pues bueno Que lo aproveche Porque no se la voy a ver A la culera nunca Nada más Está muy cabrón, wey Pesado, wey Pesado, wey Sugare�la, wey ¡Gracias!